La clave oculta con Miquel Figueroa Salvador perteneció a la orden de los jesuitas durante 30 años, hizo estudios de humanidades, filosofía, teología, ascesis y psicología en universidades de Estados Unidos y Europa. Ha escrito más de 20 libros, algunos de ellos sobre la iglesia católica, como Mi iglesia duerme, Por qué agoniza el cristianismo y más, por los cuales le han invitado a abandonar varios países, también ha estado en la cárcel y además fue expulsado del sacerdocio. Bien, Salvador, me gustaría comenzar hablando de esta crítica que usted hace a la iglesia católica. ¿En qué se basa? Bueno, eso de expulsar el sacerdocio, hablando técnicamente es imposible porque el sacerdote, según dice la teología, es sacerdo sin eterno. Sí tuve que salir de la orden de los jesuitas, que es diferente salir de una orden, al salir del sacerdocio. Y por motivo del segundo libro mío. Bien, la pregunta tuya es mi crítica a la iglesia. Antes fui mucho más crítico porque si yo hubiera sabido todo este derrumbe que hay hoy día en las creencias de todo tipo, sobre todo, qué sé yo, socialmente hablando, ¿verdad? Yo veo que se está descomponiendo la sociedad. No hubiera sido yo tan crítico con la iglesia. En la iglesia hay muchas cosas criticables en el cristianismo, pero hay muchas cosas aprovechables. Yo lo veo casi como un clavo ardiendo al que tenemos que agarrarnos ante este paganismo totalmente amoral que se nos está echando encima. De modo que mis críticas a la iglesia hoy día son, en el fondo, en el fondísimo son las mismas, ¿verdad? Pero, sin embargo, la iglesia, yo digo que le ha pasado a la iglesia, al cristianismo, que le ha pasado al cuerpo humano, que va creciendo y en la juventud se hacen muchas tonterías. Y el cristianismo cuando fue joven hizo también muchos errores. Hoy día, en cambio, está ya en una edad adulta, más tranquilo, y es, por ejemplo, digo yo, de las religiones que hay, es la más asequible de todas, comparada sobre todo con el salvajismo que se nos viene encima con el islam. Y de modo que hoy día soy mucho más discreto en las críticas mías a la iglesia, que ya te digo, se les pueden hacer, pero ojalá, el islam, por ejemplo, y otras pseudo-religiones que están naciendo aún dentro del cristianismo, como es, por ejemplo, el pentecostalismo y por ahí que dicen verdaderas borradas, tonterías. Ojalá fueran tan, no sé, tan tranquilos, como son, como hoy día se muestra la jerarquía eclesiástica. Que ya te digo, en otros tiempos, por ejemplo, en el siglo X fue espantosa, y saltar del salvajismo de muchos papas en el siglo X al Renacimiento, que pasaron de la barbarie casi al extremo lujo. Hoy día está mucho más tranquilo, y son gente, me refiero a la alta jerarquía, es gente mucho más cuerda, llevadera, etcétera, y ojalá le hiciéramos más caso. Pero tengo entendido que usted ha criticado mucho a las religiones organizadas, no a la religiosidad, que sería un aspecto humano que podríamos hablar, pero estamos hablando de las religiones organizadas, y usted ha criticado que, bueno, tienen un papel un poco siniestro en la historia de la humanidad. Natural, no dudes que... Vamos a hablar de esto, si le parece. Es que es tan difícil, tan difícil hablar de esto sin que lo tomen a uno por loco. Salvador, somos dos locos. Usted adelante. No, es que es cierto. Mira, yo el día que me convencí de que realmente, y hago un salto que a muchos les parecerá mortal, yo el día que me convencí de que el fenómeno OVNI era real, para mí eso fue una cosa tremenda, y esto fue hace muchos años, porque date cuenta que yo hace más de 50 años que ando investigando estas cosas. Y eso fue lo que hizo que a mí se me derrumbaran muchas cosas, porque la gente, voy a hablar de OVNI, si por ahí esas luces que se ven en el cielo, si solo fueran luces, son mucho más que luces, pero bueno, pues si se queda ahí en eso, pero claro, uno que tenga un poco de cabeza y dice, bueno, ¿y esos señores quiénes son? Están, entran dentro de lo que nos dice la Biblia, fueron redimidos por Jesucristo, creen en nuestro Dios? A mí me empezaron a venir una serie de preguntas, y eso empezó a derrumbarse mucho dentro, y entonces empecé a investigar, y esto fue ya por los años 50, empecé a investigar el asunto, y claro, he llegado a unas conclusiones tremendas, que para mucha gente, ya te digo, parecen locuras, pero son tremendas. El autor primero que más me frappó, como se dice ahora a mí, fue Charles Ford, yo soy fortiano totalmente, que con tres palabras dice una cosa tremenda. Las tres palabras en inglés son we are property, nosotros somos propiedad, somos propiedad de alguien. Ahora, investigar quién es ese alguien, quién es el que es dueño nuestro, ahí es donde hay que trabajar mucho y permitir que a uno se le caigan todas las ideas preconcebidas que tenía. Y otro autor mío, fundamental, estudiando el fenómeno ovni, que es el que, yo no quiero saber, que está totalmente relacionado con las religiones, y por eso te hablo de ellos ahora, es John Keel. Yo conocí mucho a John Keel cuando los dos vivíamos en Nueva York y hablé mucho con él, y tuvimos grandes charlas y por ahí. Para mí, John Keel, tú conocerás probablemente los libros de los libros de él, uno se llama Operation Trojan Horse, y otro se llama Dream Land of the Gods, y otro se llama Modern Prophecy, y tiene unos cuantos libros. Y Keel para mí es uno de los pensadores más profundos que ha habido. Se murió hace muy poco, desconocido de todo el mundo, pero realmente fue el que se dio cuenta de que esos aparatos que se veían por el aire, y que para muchos eran pues una cosa más, tenían una enorme influencia en la historia humana. Y en realidad, eso es lo que yo pienso. Nosotros somos, como te diría yo, bueno, lo dije en el libro mío aquí, La Granja Humana, nosotros somos una granja de esos que andan por ahí. Lo que pasa es que, y aquí déjame hablar ya por mi cuenta, sin preguntas tuyas. Lo que pasa es que en el fenómeno, hombre, hay, yo te decía, dos, si quieres, muchos niveles, pero hay fundamentalmente los. Uno es el de los avistamientos, el de los aterrizajes, el de los contactos, y todo tipo de apariciones y de piruetas que hacen, ¿verdad? Y eso es lo más sencillo, y mucha gente realmente se ha quedado en ese nivel, y siguen todavía investigando, pues, las engañifas, los engañifas que nos hacen, porque para mí eso son todo triquiñuelas, para que estemos distraídos mirando esas cosas. Es un nivel que, por desgracia, muchos de los llamados ufólogos están todavía en ese nivel, y no se han dado cuenta de que la cosa es mucho más grave. La cosa es que se han bajado hace muchos siglos antes que nosotros, porque son nuestros, nuestros hacedores. Se bajaron de los jóvenes y han influido siempre en la mente de los humanos. Y hoy día, desde hace unos 50, 60 años, parece que están acelerando el proceso, y están influyendo en la sociedad de una manera más descarada de lo que lo han hecho siempre. ¿Cuáles han sido la influencia de esta gente en la humanidad? Bueno, es la historia humana. La historia humana es una historia horrenda. Uno se pone a pensar y dice, ¿por qué la historia humana es tan horrenda como es? ¿Por qué es horrenda? Es guerra tras guerra, es odios, es matanzas, es abusos, es de todas las cosas. Eso es una de las interferencias. Y otra de las interferencias es, y ahí caigo en lo que empezamos a hablar, es la influencia que han tenido en ese fenómeno, el fenómeno social más profundo que hay en la humanidad, que son las religiones. Las religiones hoy día, y esto es una herejía naturalmente, pero es una realidad, las religiones son toda obra y gracia de esas inteligencias que rigen el mundo. Y han hecho religiones por aquí, por allá, al gusto de los tiempos y de los hombres, y por eso las religiones son como son ellos. Porque déjame decirte, hay dos tipos de seres que nos visitan, vamos a decirle así, aunque no nos visiten porque algunos están aquí desde antes que nosotros. Uno son benévolos, y los benévolos desgraciadamente son muy neutrales, no se meten. Sí. Y otros son malévolos, es decir, que vienen por sus intereses. Y algunos son enormemente malévolos. Otra de las cosas que hay que leer que la gente habla de extraterrestres, extraterrestres, y cree que todos son iguales, ni hablar. Hay muchos, hoy día hemos podido distinguir, algunos los que están más metidos en eso, como es Michael Sala y otros. Más de cincuenta tipos diferentes de visitantes. De esos, como te digo, algunos, la mayoría son neutrales. Algunos son incluso benévolos, pero cuanto más benévolos, menos interfieren. En cambio, cuanto más benévolos, más interfieren. Hay sobre todo dos tipos, dos, vamos a llamarles razas, que son las que más interfieren y son terriblemente negativas para la humanidad. Y en esto yo discrepo de, no te empiezo a decir nombre, espera, pero de ufólogos muy famosos que creen que, como Boylan y como, qué sé yo, muchos, que no, que son, que han venido aquí para abrirnos los ojos y para ayudarnos. Eso creímos, yo también lo creí al principio, hasta que conocí muy de cerca, porque yo he tenido muchas experiencias con esto. Y conozco a muchísima gente, muchísima gente que han sido llevados al aire y han sido vueltas a traer y incluso gente que conocí que los que han desaparecido, etcétera, etcétera. Y después de conocer tantos casos, pues uno llega a conclusiones sin miedo, porque muchas veces es terrible llegar a esas conclusiones, pero es así. Y hoy día yo veo que la influencia de estas inteligencias en la humanidad, como te digo, desde hace unos cincuenta o sesenta años, ¿verdad? Es terrible. Lo que es de pena es que, por ejemplo, ayer o anteayer o ahí, que están todavía, acaba de salir un libro sobre Roswell. Pero Roswell, eso es ya, para mí, de la prehistoria. Total, dudar todavía hoy día de que Roswell fue real y de que se fue así, es una tontería. Eso ya pasó a la historia. Después de Roswell han caído cincuenta mil platillos. Yo he publicado en algún libro mío los donde han caído, cuántos hombrecitos había dentro, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que insistir todavía, en esos casos de que avistamientos o caídas o abducciones o por ahí, es andar en la primera etapa del fenómeno. El problema hoy es influir de qué están, cómo están dándole la vuelta a la sociedad humana, porque la sociedad está cambiando a una velocidad tal, en todos los sentidos, en el orden espiritual, en el económico, en el social, en todos los órdenes. Están cambiando desde hace muy poco tiempo, desde hace cincuenta años, pero sobre todo estos últimos años se va acelerando la cosa. Y el que no lo ve es que está ciego. Hoy día no ver que esta sociedad se está haciendo cada día más caótica es estar completamente ciego. Tengo varias preguntas, varias cosas que van quedando en el tintero, porque, claro, usted estaba dejando una información que para usted, claro, es algo con lo que ha pensado mucho, con lo que ha trabajado durante toda la vida. Usted tiene, creo, ochenta y siete años, ¿verdad? Tiene ochenta y siete años. Ochenta y siete. Y está, pues, imagínate, desde los años de en cuenta con estos temas, pero la gente de la calle se queda parada, y usted lo ha dicho. Pues, es que yo, lo que yo hablo, mi mujer me dice, no hables, porque tú hablas ya un lenguaje que no te entienden, hablas de ovnis y que se acaba de ver una cosa por aquí, que mataron ovejas allá, etcétera. Claro, claro. Eso la gente es lo que lo entiende y que sigue. Claro, claro. Pero yo a eso ya no me interesa nada. Yo le quería preguntar, brevemente, solo saber esas dos razas que ha nombrado, que son malévolas, ¿a cuáles se refiere? Yo, no, yo me refiero a las, yo te digo, una, según, según parece, una o dos de estas razas son tremendamente malévolas, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Y son las que están influyendo en las mentes de los grandes mogules de la que mandan en el mundo, que son de dos tipos, diríamos, uno de los que los fantoches que vemos mandando en todas las, en todas las naciones, por ejemplo, los Putin y toda esa gente, que, claro, Putin, su padre se llamaba Putin también, él es un hijo de Putin. Claro. Pero, como él, hay todos, que en vez de arreglar con esa enorme cantidad de dinero que tienen, en el mundo, lo que hacen es cada vez ponerlo más encanallado, ¿verdad? Porque cuando uno piensa que con el dedo meñique de lo que se gasta, que le gastan todas las naciones en armamento, podían arreglar África y podían arreglar la economía de todo el mundo y, sin embargo, es que no quieren, es que no los dejan, son auténticos procesos. Don Salvador, hablamos enseguida de estos dueños visibles del mundo, usted habló de los dueños invisibles de este planeta, supongo que se refiere o tiene relación con, bien, esos dioses que diversas tradiciones, diversos libros considerados sagrados, hablan y que dicen que bajaron de los cielos, son ellos. En la Biblia, puede ver, todos los dioses, los dioses que aparecen en la Biblia, Molok, Baal, todos esos, y que eran seres vivos. Acabo de recibir yo un libro de Ecuador, que es un libro estupendo, en la cual hace ver que realmente todos los Baal y los Molok y los El, y la cantidad de nombres con los cuales Yahvé tenía grandes problemas, porque Yahvé era uno de ellos, ¿entiendes? Entonces, al cabo de los años uno viene a descubrir que en la Biblia tenemos en el paraíso a la serpiente, ¿verdad? Que era uno de estos individuos en forma de serpiente, y hoy día si has leído algo de David Icke, no sé si lo conoces. Sí, sí, David Icke. Los lagartos y todo eso, este era uno de los ofidios, pero Yahvé era igual que ellos, y por eso tenía una pelea con ellos, y los dos estaban engañando al pobre ser humano. Yahvé prohijó a Adán y a Eva, pero ¿cómo los prohijó? Los echó del paraíso, y a los descendientes de ellos, Dios me libre, ¿cómo los ha tratado? Al famoso pueblo escogido, este, ah, yo te hablo de, esos son los mismos, son aquellos, ¿verdad? Los dioses de los sumerios, son los mismos que están hoy, que ya no se presentan como dioses, porque hoy día ya no creeríamos en eso, hoy se nos presentan de otras maneras, como astronautas o como tal, pero los más maléficos no andan en ovni nada, no, esos no necesitan ovnis ninguno para meterse dentro de las mentes de los Hitler y compañía. Claro, entonces, según usted, estos dioses trajeron de los que hablan, si más no, hay unas escrituras, hay un legado en el que se habla de estos, de seres que bajan y que traen un conocimiento, traen códigos, traen unos rituales para hacer, pero curiosamente se les sigue, la humanidad les sigue, pero son temibles, son castigadores, piden sacrificios, piden dolor, es muy curioso esto, ¿no? Seguir a este tipo y meterse en la cabeza que esto es la manera de vivir, normal. Por eso, porque es que son malos, como decía Hitler, Hitler era un contactado de primera, Hitler cuando quedaba él solitario en las montañas que él tenía, que se quedaba él solo, y cuando se reunía luego con sus generales decía, los dioses, él oía sus voces, los dioses son malos y les gusta la guerra, y es que es así, es que son unos hijos de su madre, sobre todo, ya te digo, solo una o dos o tres razas nada más, que son las que nos odian a muerte. ¿Tú conoces a Keel? ¿Has leído algún libro de John Keel? No, la verdad que no, Salvador. Bueno, pues es uno de los, si puedes, sobre todo, Operación Caballo de Troya, y se llama John Keel, entre los, y si lees en inglés, métete en internet y te daré si quieres luego unos cuantos autores. Claro. Bueno, pues John Keel, que ya te digo, para mí el hombre que más conocía de ovnis, este, le preguntaron una vez, le preguntaron una vez, usted se considera ufólogo, y Keel dejó pasmada a la periodista que le preguntaba cuando le dijo, no, yo no soy un ufólogo, yo soy un demonólogo. ¿Por qué? Pero ¿cómo dice usted eso? Sí, porque lo que encuentro que hacen ahora, los ovnis es lo mismo que hacían en la Edad Media, los íncubos, los sucubos, y todo tipo de apariciones malignas. Y es que es la realidad, las entidades son las mismas, se han presentado siempre con un nombre o con otro. Ya te digo, unas son peores que otras, pero a la larga, la presencia de estos seres para los seres humanos es funesta, y nos están llevando a donde nos están llevando, ¿entiendes? Sobre todo en la actualidad, que esto cada vez está más endiablado. Pero bueno, también hay narraciones de actualizaciones benévolas, ¿no? Como Los Ángeles, por ejemplo. Ya te digo que cuanto más benévolas, menos intervienen. Yo conozco mucha gente que les ha ido muy bien, no mucha gente, conozco pocos que les ha ido bien, pero conozco, conocí a algunos que les ha ido tan mal que se suicidaron, porque es una cosa muy normal. Primero, los grandes traits que tienen estos son engañosos, mienten mucho, mienten desde cada 10 cosas que dicen 8 son mentiras, y la mezclan siempre con alguna verdad para que se pueda tragar la mentira. Y entonces incitan mucho al suicidio. Y es la cantidad de suicidios, por ejemplo, que hay hoy inexplicables. En el mundo es enorme. En Japón, por ejemplo, la media de suicidios al año está alrededor, creo que son de 35.000. Se suicidan entre 80 y 100 personas diarias, diarias. Y entonces cada vez aparece más, se suicida, se suicida. Y eso es influencia de estos malos, de estas malas bestias que están siempre, no sé, acechando. ¿Cómo sabemos que están ahí? ¿Cómo lo sabe usted realmente? ¿Qué pruebas tenemos de esto? Mira, hay gente que dice todavía que están buscando, por decirlo así, pruebas para el fenómeno OVNI. Yo, por ejemplo, con esto tengo una pequeña, no rifirase, pero con Darnaudi, porque Darnaudi también creo que es de los que cree que sí, que primero cree que no hay pruebas, ¿verdad? Y yo digo, pero ¿cómo es posible que usted diga que no hay pruebas? Mira, asómese solo a los agroglifos, esto de los campos, que tú conoces ahí. Sí, los círculos de las... Sí, sí, sí. Eso debía ser una prueba tremenda, porque han intentado, han intentado primero con aquellos dos viejos y luego han seguido tratando de engañar, pero es imposible. Han tratado de ridiculizarlo, ¿no? Son más... Los agroglifos son más complicados y más maravillosos. Es más, algunos son casi, no imposibles, pero dificilísimos de hacer encima de un papel. Y ahí están, aparecen encima de campos, no solo de hierbas pequeñas, sino de campos de maíz. ¿Cómo tú doblas una cosa de maíz que tiene más de dos metros de altura y sin romperla? Claro. Y esos dibujos tan preciosos se hacen, que ya te digo, cada año son más complicados y ahora empiezan a dibujarlos además. Eso podría ser una prueba, pero hay 40.000 pruebas. Mira, el que ha visto ovnis, en una y otra vez, yo he visto ovnis en muchas ocasiones, pero claro, para verlos hay que ir a donde suelen avanzarse. El que está por la noche viendo gran hermano por ahí metido en su casa, eso no puede verlo. Pero ya te digo, yo los he visto de día y de noche, dando vueltas y no dando vueltas, con luces y sin luces, con testigos, con gente al lado, como para que no se diga o piense yo que fui yo el que me lo imaginé. Posados y levantados, de todas maneras los he visto, ¿entiendes? Y más, y más que no digo, porque yo no digo muchas cosas por las que he pasado. Y esas para mí son las pruebas. Una vez que eso es así y veo esta manera tan bestial que el homo sapiens tiene de ser tan poco sapiens y ser tan salvaje, uno digo, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan malos? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que la población en general no tiene ni idea de esto que está usted planteando? Porque a los dioses, como yo les llamo, les interesa muchísimo que no nos demos cuenta. Siempre lo han intentado, ya han inventado cosas, etc., para que no nos demos cuenta. Y a los que mandan en este mundo, a los hombres, a las supremas autoridades, las visibles y las invisibles, es decir, las que no conocemos, que están detrás de los santos que mandan hoy día en las naciones. A esas también les interesa muchísimo el que no nos enteremos, porque le podía pasar a la humanidad como le pasó a mí, que se revela, dice, ¿cómo? Estos bandidos son los que nos están mandando. De modo que ha sido siempre un interés doble del que no nos enteremos y por eso han utilizado toda suerte de cosas, incluso la muerte. ¿Entiendes? Han matado a mucha gente. Te podía dar... Yo tengo una lista como de 30 personajes importantes. Si tú y yo hablamos de ovnis y por ahí no somos nadie, pero como hable, por ejemplo, Forrestal, que era nada menos que ministro del interior, como dicen allá, secretario y almirante, y fue el único que se lo puso al presidente, al que vino después de Eisenhower, que no, que eso había que decirse al pueblo, y lo tiraron desde el piso 16, que claro, como dicen siempre, se suicidó. Y como él, te puedo decir una lista de 30 personas importantes que se las han ido cargando, pero que conozcamos, pero es que son muchísimas, son muchísimas las que se han cargado. Ya te digo, cuando quiere uno desvelar la realidad, pues se lo sacan de medio y se acabó. Y luego ha habido casos como cuando, por ejemplo, hicieron los ovnis en los años 53, creo que fue una cosa descarada, encima del Capitolio, y salían los aparatos, los casas, que tienen ahí muy cerquita, en Washington hay una base aérea, salían, y los ovnis, pum, en vertical, se iban para arriba, desaparecían. Los pobres casas tenían que volver abajo, porque se les acababa la gasolina, además no podían subir tan alto, y volvían a bajar los ovnis. Y así estuvieron jugando con ellos. Eso, luego también lo taparon de mil maneras, y como ese, han hecho 40.000, no sé si tú conoces, por ejemplo, Sturrock, ¿quién fue Sturrock? ¿Quién fue? Brookings, declaraciones oficiales que ha ido haciendo el gobierno norteamericano para decir que los ovnis, que no, que el informe Condon fue el primero de todos. Que son mentiras, que eso no existe, no existe por ahí. Y la Fuerza Aérea ha dado dos de estas cosas también. Y sin embargo, ya poco a poco, ahora los diversos gobiernos, como el de Brasil, el francés, el delga, están diciendo ya la verdad. No dicen toda la verdad, pero ya la están diciendo. Y esto no se ha propuesto de venir. Bueno, hablábamos de por qué no tenemos ni idea, ¿no?, la población, cómo es que hablar de esto es una locura, como dice usted. Sí, sí, por eso, porque además desprestigian inmediatamente al que habla así, lo desprestigian. Yo algo de eso he padecido con alguna autoridad de Sudamérica, cuando hablas de cosas tremendas que ponen al pueblo en ascuas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empieza a haber muertes, como ha habido en algunos países, por ejemplo en Brasil, yo las pude ver de cerca en México. En una región aparecían los bebés, se habían muertos, aparecían muertos al lado de su mamá sin sangre ninguna. Yo lo publiqué y enseguida me llamaron a orden las autoridades que me dejara de decir cosas y como yo era extranjero allí en México, pues que me las vean para afuera. Y bueno, yo hablé un poco más y me fui cuando me dio la gana. Pero, ya te digo, le ponen a uno en silencio porque no les gusta que se hable de esas cosas. Bien, estamos aquí desvelando una información tremenda, que de ser cierta, claro, yo estoy hablando con Salvador Fresioda. Conozco más o menos su obra, conozco lo que dice, pero igualmente uno se queda embobado porque va pensando lo que implica lo que estamos hablando. Es decir, ¿bajan de dónde vendrían? Además, ¿usted lo sabe? ¿Estos dioses? De 40.000. Primero, muchos no vienen de ningún sitio porque no tienen, no son, diríamos, seres físicos. Vienen, son de otras dimensiones. En cuanto te sales de lo que ves, lo que tocas, lo que oyes, lo que palpas y lo que hueles, ya los hombres estamos perdidos. Estamos perdidos, sí. Estamos en una jaula de espacio y de tiempo y de cinco sentidos. Y el cosmos es muchísimo más grande. ¿Entiendes? Entre lo que nos dice el Hubble, el telescopio y este, el Kepler, que acaban de poner ahora, que dicen que hay más de 100.000, más de 100.000 galaxias, los sistemas son las de galaxias uno y vuelves. Y eso es bárbaro. Entonces uno empieza a sospechar ya de todo, de que lo que la vida, lo que vemos tan real, que podemos tocar al rado, es no más que un holograma. Es algo que nos han puesto ahí, que todo es virtual. El cosmos es tan gigantescamente, tan bárbaro, que uno se pone a temblar. Y ahí es donde también se vienen a tierra todas las creencias religiosas. Porque los dioses que nos han presentado allá, en otras religiones, pero incluso el nuestro, un dios que le gusta la sangre y quiere que le maten cabritos y que le maten vacas y por ahí, pero ¿qué hace Dios en este hombre? Se ríe uno ante eso. Y uno piensa, así que son infantilidades. También es curioso que el símbolo de la religión católica sea la cruz, ¿no? Es decir, el padecimiento final de su representante, ¿no? Sí, sí, ciertamente. En ese libro, en ese escrito que te mandaré, que te lo voy a mandar hoy mismo, y así no es. Pues ahí verás algo de cómo yo trato de explicarme por qué la cruz y por qué el sufrimiento que realmente pones el dedo en la llaga, por qué demonios, los más acercados a Dios, los místicos, se les exige el sufrimiento. Bueno, a todos, porque la cesis no es más que, obrígate, suprímete cosas, cástrate en cierta manera, y así llegarás a Dios. Digo, pero ¿por qué tanto dolor? Y es que de por medio, ya te digo, hay ciertas influencias malévolas que nos engañan mucho. Nos han engañado y nos siguen engañando mucho. Por eso el hombre lo que tiene que hacer es usar el don más grande que le ha dado la providencia, que es la providencia a la naturaleza, que es su razón. Tú atenta a lo que te diga tu razón. Y si te equivocas, pues trata de consultar. Pero, como decía Buda, no creas nada a lo que te diga. Tú vete tú con tu mente descubriendo las cosas. Y a donde llegues, ahí llegas tranquilamente y nadie te puede hacer nada. Y eso es lo que trato de hacer yo. Cuestionar, investigar. Y ahora nos enfrentamos con el más allá. Y creo en el más allá hacer firmemente. Si no, esto no tendría sentido absolutamente ninguno. Yo creo que cuando cierre los ojos se me abrirán automáticamente a una realidad mucho más grande de esta miseria en la que vivimos y que cada día está peor la cosa. Entiendes, ¿no? Que soy un creyente, a pesar de que no soy muy creyente en los dogmas que me han impuesto, soy creyente en el más allá. Creo en un cosmos infinito. Quería preguntarle... Y bueno, positivo. ¿Sí? ¿Qué le viene a la cabeza cuando le digo Dios? No, pues digo... Lo problema, yo si algo es que llego a escribir en serio ahora es sobre Dios. Entiendes, estoy pensando ponerme a hacer mi idea de Dios y sobre todo en la infantilidad enorme que hay en la mente de mucha gente de un Dios cazuelero, un Dios pequeño, un Dios raquítico, un Dios miserable, un Dios que es el Dios que se nos presenta en el Antiguo Testamento. No así en el Nuevo, que es un remiendo para tapar el hueco negro que dejó el Dios del Antiguo Testamento. Pero ciertamente sí, es de pensar por qué tenemos que llegar a Dios a través del sacrificio y del dolor. Yo me rebelo contra eso. Y entonces usted, ¿cómo concibe a Dios si es que lo concibe? No, concibo... ¿Cómo concibe una cucaracha que tú ves pasar? O un mosquito. Que estoy escribiendo yo en ese paso un mosquito. ¿Cómo explícale tú a ese mosquito? No, son dos niveles. Dios, esa es una inteligencia súper gigante que en mi miserable libra de materia gris que tengo aquí dentro del canario. No es imposible que la vea. Ni a tu perro, que es casi tan inteligente como tú le puedes decir qué es lo que hay dentro de la mente. ¿Cómo vas, el que ha creado esos cientos de miles de galaxias que están pobladas? Porque el universo entero rebosa de vida por todas partes. Si no es vida protoplásmica, es vida de... ¿Quién le dio, me digo yo siempre, quién le dio cuerda a los electrones? Y no paran de dar. Venga y venga a hablar. ¿Quién le dio cuerda? Porque eso es parte de Dios todo. Para mí Dios, el universo es Dios. ¿Entonces usted cree que cuando muramos, naceremos? Por supuesto. Ya te digo, en cuanto cierre los ojos estoy seguro que... Claro, hay tipos que han sido tan hijos de su madre que tienen que reencarnar. Porque en algunos yo admito la reencarnación. ¿Por qué? Por imbéciles. Por malditos. Porque no se han portado bien, no han aprovechado las funciones que vuelvan a este valle de lágrimas. Pero hay gente como la gente que se ha portado recientemente que van a volver a este corral de vacas, hombre. No, hay que ir a otro, subir de pisos, ¿entiendes? No vivir en el sótano. Este es un sótano. Hay que subir al primer piso donde está el baile. ¿Entiendes? Y donde hay bebida gratis. ¿Entonces ese es el sentido de la vida? No, el sentido de la vida es aprovechar. Nosotros venimos aquí a evolucionar. Aprovechar las circunstancias que van a salir menos ignorantes como cuando uno entra en un instituto. Se supone que cuando acaba el instituto, los cursos que sean, sale sabiendo más. Pues aquí tenemos que mejorar en el orden intelectual y en el orden moral y en el orden ético y en el orden estético. Y hay gente que no, que aprovecha la suerte que ha tenido, la salud mejor que ha tenido, la herencia mejor que ha tenido, la aprovechan para encanallarse más. Y eso es decir, lo mío, en algún sitio lo tienen que pagar. A lo mejor lo pagan aquí de vuelta. O sea, yo no sé, el más allá no sé casi nada. Sí sé que es, que existe. Y que el más allá empieza aquí. Aquí echamos la raíz del orden, el más allá. Estás escuchando La Clave Oculta. Bien, este es Salvador Fresiedo. Es un placer, la verdad, haber compartido estos momentos. Usted que lleva tanto tiempo reflexionando, cuestionando, con esa materia gris que Dios le ha dado, ¿hay algún consejo para los jovenzuelos, para la gente que anda por aquí distraída en esta granja humana, como diría usted? ¿Algo que quisiera decirles? Primero que no vean televisión, porque la televisión tal como está hoy es veneno puro, pero veneno puro. Nos están venenando a los jovenzuelos, encanallando por un lado y entonteciendo cada vez más. Es algo increíble como estas autoridades estúpidas. Ah, y te hablaré antes de terminar de un libro que voy a sacar ahora. ¿Cómo permiten que realmente estos desgraciados que tienen dinero para poner una televisión y la pongan y no se dan cuenta de que eso es veneno? Tú sabes que en Japón, hará un año y pico por ahí, en un mismo día entra en una ciudad doscientos niños en el hospital. Todos con unos temblores y una cosa. ¿Sabes por qué? Por un programa de televisión que le habían puesto para niños, en que les daba terror o no sé qué cosa. Y a todos les dio un tembleque tremendo. Y es que la fuerza de la televisión es tremenda. Y está entonteciendo a una velocidad tan bárbara que la gente está hecha. La gente hoy día, vamos, es que da pena. No saben hablar de nada. Solo conocen las imbéciles que salen en Gran Hermano, o en Los Serranos, o en La Noria, o todas las porquerías esas con las cuales embrutecen a la gente. Eso es lo que yo decía. No vean de ello. Y lean, por favor, lean. Y reflexionen sobre la vida. Mira, antes va a salir un libro mío. Esto no viene a cuento, pero es... Dígame, dígame, sí. Lo que no tiene todavía, no, es sobre la sociedad que está generando este mentecato que tenemos de presidente, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Y ese libro es un libro muy raro, es un libro muy original, en el cual yo describo a toda la aborregada y entontecida gente que nos está haciendo precisamente eso que te decía, la televisión y todas las leyes que nos están poniendo y por ahí. Es un libro en que, en 300 sonetos, dígame, en 300 sonetos, yo voy metiéndome con toda la fantochería que tenemos hoy día, gente famosa, en la banca, en la política, en la, qué sé yo, autores de todo tipo de gente. El ejército, hoy día, el pobre ejército ya no es nada de lo que era. El pobre ejército ya hay que tenerle más bien compasión porque son, además, mandados, segura que tú. Yo tengo un, uno de los, de los, de los sonetos que yo tengo es dedicada a la ministra, que es, que empieza así diciendo que hoy es un gran día porque ha parido la ministra de guerra. Sí. Y, y ese libro cuando salga, estate atento porque vas a disfrutar con él. Todavía no tiene nombre, pero, pero sí, es a base de la, esta sociedad. En la cual, te voy a dar una prueba, mira, que la tengo aquí delante. Este, este, la, la contraportada de ese libro es, como no podía ser menos, es un soneto. Y me vas a perdonar que te lo lea. Por favor. Un soneto que se titula Acertijo. Y es así. Es de varón y de una edad mediana. Dicen que su crianza fue de león. Posee una cultura de ratón y surgió de la noche a la mañana. Cumple la ley como le da la gana. Maquiavelo a su lado es un mamón. No simpatiza con la religión y pasa temporadas en Doñana. Les tiene odio patético a los fetos. Con mentiras a todo el mundo engaña. Acaudilla a un gobierno de catetos y tiene arruinada a toda España. Con estos datos que le di de fijo, podrá solucionar el acertijo. Ese es uno de los 300 sonetos que yo le dedico a nuestros gobernantes y a nuestros hombres públicos y a nuestros personajes de la televisión y a nuestros sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que me visites cuando esté en la cárcel. Me van a llevar a la cárcel. Le llevaré algún libro. Para acabar, solo quería preguntarle, esta gente con la que se mete, por eso probablemente tampoco tiene mucha idea de... Bien, de este plano invisible que dice usted que está actuando. Eso es desgraciado. Lo único que quieren es seguir en el mando, en el poder. Es una gente que tiene el cerebro, tienen estropajo en vez de tener neuronas. Lo que quieren es poder y es la fantochería y es el estar. Por eso las cosas van como van en el mundo. Y cada día tenemos las cárceles más abarrotadas porque eso es una cosa increíble. Y por eso como ya no nacen niños, que es otra cosa también, debido mucho a la mentalidad de esta gente, pues tienen que venir los moros y los pobres niños y por ahí a llenar los puestos de trabajo. A esa gente no les interesa nada todo lo que es trascendente y por ahí. A estos, diríamos, dirigentes de aquí, de cerca, porque los grandes dirigentes del mundo, eso sí sabe muy bien a dónde van. Tengo uno de los misionetos, que no te lo voy a leer, es a, ¿cómo se llama? A dos, a la americana. A Obama, uno. Que yo acabo diciendo, cuidado con este mulato que es muy peligroso. Y otro es a Clinton. Clinton es un hombre malvado. Clinton metió, ves, esto no lo sabe la gente. Clinton metió toneladas, pero toneladas, más de 500 toneladas en dos años de cocaína. Y eso era él el responsable cuando estaba, uno había llegado a ser gobernador de Arkansas, pero gracias a él entraba la cocaína. ¿Y para qué? Para pagar todas las, irán contra, y toda la guerra que tenían ahí en Centroamérica, y todas las cosas sucias que hace el gobierno, que es increíble. Y la gente no lo cree, que los que han metido más cocaína en el mundo es perdidamente el gobierno norteamericano, los que metieron en Estados Unidos. Una cosa, por una cosa buena que hacen, hacen bien tomada. Por ejemplo, África, el daño que le hemos hecho los europeos a África, hemos la estrujado como un león, limón, y cuando ya la tenemos bien estrujada, tiramos el limón estrujado a la patadera, a la basura, y nos retiramos, y quedamos aquellos pobres negros peor que lo que estaban antes, ahora peleándose unos con otros y por ahí. En fin, que este planeta es como para irse, ¿verdad? Bueno, perdona todo esto, porque ha sido un desorden, pero créeme, esta segunda parte ha sido no tan mala, pero bastante mala también, porque sí, esto también chufla un poco. Ni mucho menos. Bueno, sí, por el pitidito, que eso es una cosa que hay que disculpar, y que, bueno, que supongo que lo podré borrar, y que la audiencia disculpará completamente, y, pero, por lo demás, es genial poder haber hablado con usted, con una persona un poco menos distraída que los demás, y que le deseo lo mejor, y cuando, bueno, cuando saque este libro, pues, que tenga mucho éxito, lo leeremos ávidamente. No, es mi éxito, yo no, más, que no me importa, no quiero ganar un centavo con él, ni lo pienso ganar, pero lo que veo es que ahí los editores no le tienen terror a estas cosas, no. Decir la verdad es difícil en estos tiempos, pero bueno, si oyes hablar de él, es que espero que oigas, pues, te divertirás con él, yo creo, y te mandaré ahora eso que te prometí. Claro que sí. Espero oír hablar de usted durante mucho tiempo, Salvador, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.